Tenemos dos planes, vamos a culminar el mismo 15 con el plan 790 y arrancamos ese mismo día con el 789 que vendría a ser la vacunación general para todos los productores. Tenemos complicaciones con el clima, mucha lluvia en este plan que estamos culminando, pero es una cuestión climatológica, esperamos que mejore el clima para que nosotros podamos avanzar en la campaña vacunal. ¿Qué cifra piensan llegar? Nosotros vamos a terminar, si Dios quiere y el clima nos acompaña, el 15 de junio o el 30 de junio y llegamos, queremos llegar, hablo bien, a 85.000 cabezas. ¿Cuál es el costo para el pequeño productor, para el mediano, el gran productor? 10 pesos para los pequeños productores de Aftosa, 10 pesos de Bruselosi y para los medianos y grandes productores, 19 pesos y Bruselosi también 10 pesos. ¿Se han incorporado algunos parajes que antes no estaban? Sí, tenemos, bueno, Valle Grande, San Francisco, que teníamos una curva muy bajísima y a partir de que nosotros nos hicimos cargo del 2012 a la fecha, hemos subido la curva vacunal. Tenemos la zona de Santana, Molulo, Caspalá, que gracias a Dios, y es un orgullo también del trabajo operativo nuestro, que hemos subido la curva vacunal en esas zonas inhóspitas y muy alejadas. ¿El productor interesado que tenga alguna inquietud pendiente, ¿a dónde tiene que dirigirse? Avenida Almirante Brown, 928, no solamente por el tema de la vacuna, sino también por la parte administrativa, actualizar Rempa y Marca y Señal, que es un trabajo que lo venimos haciendo. Sabemos y entendemos que por ahí se dificulta cuando la gente tiene que venir, entonces también es responsabilidad nuestra, trae todos los papeles para que ellos estén sistematizados.